hola un saludo desde android pc punto es hoy estamos un unboxing y posterior review en este caso se trata de un mini pc este es el mini pc belling ser 5 que cuenta con el procesador amd ryzen 5 5 5600 h un procesador de bajo consumo que cuenta con seis núcleos y 12 hilos hasta la velocidad de 42 y dispone de una gpu vega 7 que nos permite jugar a juegos hasta fortnite o así más o menos dispone de 16 gigas de memoria ram en dual channel y 500 gigas de disco nv m que nos da gran velocidad de almacenamiento y además dispone de un adaptador wifi 6 y con bluetooth 5.2 y múltiples conectores que ahora veremos vamos a ver un poco cómo es el packaging típico de de belling vamos a ver un poco que nos ofrece tenemos aquí un pequeño manual que siempre es recomendable de echarle un ojo a que veis los conectores puertos y demás bien en castellano también protección para el mini pc que veremos y aquí el resto de componentes que vienen con el mini pc tenemos un soporte besa para colgar el mini pc de nuestro monitor dos cables hdmi uno largo y otro corto con el corto si lo colgamos del monitor besa pues con soporte pues queda mucho más recogido después tenemos la tornilla del soporte mesa y un adaptador de corriente con un corrector redondo de 5 milímetros muy fácil de reemplazar en este caso tenemos un adaptador de 19 voltios 3 amperios hasta 87 vatios un adaptador convencional que podemos sustituir por uno de portátil con las mismas características y ya no tenemos nada más vamos a ver el mini pc como es aquí lo tenemos bien hecho con esta pequeña protección vamos a retirar en la protección nos indica varios puntos que hay que tener en cuenta cuando arranque por primera vez siempre es mejor no conectar el cable de internet ni el wifi porque así el inicio de windows la primera vez es mucho mejor y no nos obliga a tener una cuenta de de microsoft para dar para poner en marcha el mini pc así que hay que decirle al sistema que no tenemos conexión a internet y una vez que ya hemos pasado toda la fase inicial de configurar windows y arranca windows normal entonces si ya conectamos a wifi o el cable lo que queramos es lo mejor también dice que no usemos el puerto usb-c que tiene para alimentar eléctricamente porque no es el de alimentación y podemos dañar el mini pc hay que usar siempre el puerto redondo de alimentación y no el usb-c y no bloquear la salida de aire como es lógico bueno pues aquí tenemos el mini pc con este diseño tan tan bonito que ha hecho obelín con esta parte enrejada de salida de aire en la parte superior que también tiene en los laterales para entrada y salida de aire y bueno contamos en la parte frontal con un reset de la bios dos puertos usb 3.0 de 3.0 tipo a y uno tipo c que cuenta con salida de vídeo pero no es de energía aquí tenemos un jack de audio de entrada y salida para poder conectar un micrófono un botón de encendido con led integrado y en la parte trasera tenemos un puerto de arnet gigabit un usb 2.0 otro usb 3.02 soledad de vídeo hdmi 2.0 con soporte hdr aquí tenemos la extracción del ventilador interno y un puerto de energía redondo en la parte trasera tenemos los dos orificios de roscas para el soporte besa y si quitamos estos cuatro tornillos y extraemos la tapa dentro podemos montar un disco de 2,5 pulgadas mecánico ssd así que bueno vamos a poner a prueba este interesante mini pc con un procesador bastante a la última el 5600 h que seguro que nos da un buen rendimiento con su gpu vega así que vamos a ver cómo funciona respecto a su competencia nos vemos en android pc.es con la review detallada un saludo y